Conozco a Rubén desde niños. Él siempre soñó con volar. Y ese sueño nos ha llevado a vivir siempre lejos de nuestra tierra, de León. He tenido la suerte de crecer en un mundo rural ayudando a mis padres en el campo. Eso me ha hecho entender la importancia que tiene la agricultura. Ya que no podríamos sobrevivir sin los alimentos que se obtienen gracias a ella. Fue el sueño de volar lo que unió el destino de nuestra familia con el de nuestros compañeros extremeños. Para construir el proyecto común que supone Valtor. Valtor es un proyecto asentado en el mundo rural. Y sustentado en la tecnología. Pero manteniendo los valores que nos transmitieron de pequeños a nuestros mayores. Valtor pretende fusionar tecnología de agricultura utilizando drones para servicios agrícolas y aplicaciones aéreas. Fue la aviación la que unió a nuestras familias en el pasado y la que nos une ahora en este proyecto. La estructura deslocalizada de Valtor permite, compartiendo recursos, combinar la tecnología con la aeronáutica y aplicarla a la agricultura. Por la capacidad de formar a sus pilotos, Valtor aporta empleo cualificado y de calidad a lo largo de la vía de la plata. Valtor nace como una esperanza de poder crear un proyecto de vida en familia. Cerca de nuestras raíces, transmitiendo a nuestros hijos el amor por la agricultura, la pasión por la aviación y el valor de la tecnología como nexo entre ambas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!